La otra vez me pasó y no los podía abrir. O sea, me parecían que estaban, pero no los podía abrir. Hay que ver ahora. Aguantala, 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 buscá la falta, buscá la falta. ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien, bien, bien! Como a las 12 más, más o menos, por ahí. 12 menos 10. ¿Qué hace, Montito? Se me murió la tarjeta de memoria. Al menos eso es lo que creo, porque me pasó lo mismo que la otra vez, viste. Me parece el simbolito. Bien, Juaco. ¡Bien, Juaco! ¡Bien, Juaco! ¡Bien, Juaco! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Te gusta jugar para atrás? ¿Cómo se puede jugar para atrás? Tenía otro, pero bueno. Tenía otro, pero bueno. Pero bueno, no sé qué pasa. Estoy jugando los partidos. ¿Podrán recuperar, no? No puede. Nada. Porque no me acuerdo si la otra vez recuperamos los partidos de la tarjeta de hoy. Vista. ¡Bien, Juaco! ¡Bien! ¡Bien, Juaco! ¡Bien, Juaco! ¡Dale, dale, dale! ¡Santi! ¡Santi! ¡Bien, negro! Aguantala, aguantala, aguantala. Aguantala, aguantala, aguantala. Aguantala, aguantala, aguantala. Aguantala, aguantala, aguantala. Él le pregunté a Moncho Él le pregunté a Moncho a ver qué me dice Sí Vamos, vamos Rápido Vuelve los dos y vino de tres ¡Vuelve! 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 ¡Vamos a meterle un poco de intensidad aquí! ¡Por lo que nos vamos a dar una duda! ¡Vuelve! 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 Bueno, bueno, bueno danos ¡Vamos! 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 ¡Bien, Fiori! ¡Bien, Fiori! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Cambio juez! ¡Mata! ¡Mata! ¡Aguantala! ¡Bien, Dino! ¡Fiori! ¡Aguantala, Chivete! ¡Una! ¡Vamos, goz! ¡Vamos, goz! ¡Vamos! ¡Vamos, goz! ¡Volé, bolé! ¡Volé, volé! ¡Vamos, goz! Cochín, Cochín en el medio. Cochín, 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 Cochín. Cochín, Cochín, Cochín. Cochín, Cochín, Cochín. Cochín, Cochín. Cochín, Cochín. Salto! 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 Afuera! Seguí! Un poco! Vamos! La toalla! Vamos! Que anda! Marama! 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 ¿Ves? No he sido! Marino! ¡Muchas! Marino! ¡Muchas! Marino! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebote, Santi! ¡Gracias! 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 ¡Ya está, cobró! ¡Listo, dale! ¡Seis! ¡Haz el cambio! ¡Vení, Julito! ¡Gracias! 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 ¡Que nos piche! ¡Que nos piche! ¡Vamos a ganar arriba! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Solo, solo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Eso! ¡Andá, andá! ¡Arco! ¡Sí, vale, le! ¡Juega ahí! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Listo, dale! ¡Sacemos! ¡Dale, dale! So, ¡Listo! ¡Listo, dale, dale! ¡Vamos! ¡Listotır! ¡Listo! 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 ¡Segoy! ¡Listo! ¡Vení! ¡Jugín! ¡Dale! ¡ALLO! No, chico, esa está fea, un puño llenado. Messi, seguilo vos, seguilo vos. Acordate que estás en la mitad de la gancha. Bien, Denaro. Solo. Pero no lo vencedor. No lo regalemos, eh, Sauti, no lo regalemos. Cambiada. Ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien, dale. Tranquilo, tranquilo, vale, tranquilo que es el cuaco. ¡Mano, mano! ¡Dale! El once, el once, vale, el once, vale. ¡Dale! Vamos a quedar loca. Debe seguirla. Parado, come, parado. Dale, presionamos, presionamos. ¡Dale, dale, dale! Dale, presionamos, dale. Bien, carajo, bien, 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 bien. ¡Ah, me rompió la cara! ¿Lo viste? Sí, me dio en la cara, boludo. Me dio acá primero. Fue rapidísimo. Además, pensé que venía para mí, no para ahorro. ¿Con el once? ¿Con el once? ¿Vos se lo estás diciendo, boludo, igual? Cambia, cambia. ¡Ves el de la cadena, derecho! ¡El once! ¡No, aguanta una! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Largo, largo, largo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, alegro, tranquilo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Girá! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Listo! ¡No! ¡No, no! ¿Estás bien ahí? ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Arten! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fail! Pachi, Pachi Pachi, Pachi Pachi, Pachi Dale pochón ¡Bien! ¡Bien! Vení boludo, vení boludo ¡Bien! 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 Ok... ¡Bien! ¿Cómo usted? ¡El palo de macro 예루 funcionó elzejuego效co! Vengo pidiendo en���zaneo que la ingresa no está en ese alemán. ¡Dale! ¡Dale! ¡Pongué unas supanotas! ¡Otra, otra! Se tiene que cerrar un poquito como cinco, yo me adelanto, pero si nadie me dice nada construirlo, pero para acercarse другие. Otra cosa es que, nos estamos utilizando una gama con la pelota. Nos estamos utilizando una gama con la pelota. Queremos hacer una de más o nos la podemos hacer simple. Nos dejamos de nudo, toquemos más la pelota, ni si no nos ponemos de rato, no nos ponemos la pelota. Lo primero es que sigamos así. No nos tiramos... A ver, le entiendo la confianza en que nos hacen un gol más, quedan en partido ellos. Quedan en partido. Entonces, tratemos de jugar un gol más, tratemos de definir el partido. No nos tiramos con el partido. Tratemos de tocar mal la pelota, no somos boludos. Tienen que ser partidos para ganar y aprovechar para sacar diferencias de gol. Estos son los partidos para eso también. Obviamente, como les dije recién, no se quieran hacer los cancheros ahí. Lo hacemos todos en frente. Tómenos para jugar un montón. Están bien de frente. Estos bien corren para ese... No sé. Y después tenemos... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Que buena toca, chico! ¡Agarrala, agarrala! ¡Agarrala, pedrala! ¡Fuego! ¡Papi! ¡ittä人. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Achigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego afuera! ¡Ajelo! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Afuera! 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 ¡Fuera! 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 Tranquilo, tranquilo Rodri Tranquilo, tranquilo ¡Fan gala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sano Messi! ¡Sano Messi! ¡Toque, toque! ¡Toque, toque! ¡No, si querés! ¡No! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Lo pongo a aprovechar bien! ¡Foando! ¡Bien! ¡Anda afuera! ¡Bien también! ¡Sigualo! ¡Subido! ¡Subido! ¡Ojo! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso!